¿Qué te dijo Laseña hoy? ¿Qué pasó? Que Laseña me dice que todo es que no existe y yo se lo explico, se lo explico, se lo explico y Laseña dice no, no existe, no existe y por más que ella me diga no existe yo lo sigo teniendo en mi vocabulario y ella me preguntó y un día me dijo a ver, ¿qué significa? yo le dije que los LAS y LES TRANS no se sienten identificados con todos y todas que hay TRANS que se sienten hombres, hay TRANS que se sienten mujeres pero hay algunos, algunas y algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres y LAS y LES TRANS reclaman eso y también las feministas reclaman ¿para qué? porque nosotros, nosotros y nosotras respetamos como nos queremos llamar nosotras y ellos, ¿no? entonces nosotras, nosotres y nosotros también tenemos que respetar como se quieren llamar ellos, ellas y ellos perfecto ¿y qué te dice la señal? ¿porque te pasó con una o con varias? con todas ¿con todas? ¿y una te dijo que vayas a la dirección? sí, una me dijo que vayas a la dirección o sea, la maestra de clases de la lengua me dijo anda a la dirección y yo no fui a la dirección igual me salvé porque siempre te dan una segunda oportunidad entonces dije no fui a la dirección pero igual si yo iba a la dirección la misma directora iba a retar a la señorita porque la directora habla con lenguaje de género o sea que si yo iría a la dirección en ese caso estaría re bien claro, está bien perfecto bueno, lenguaje de género lenguaje inclusivo extraordinario como habla esta chiquita nos quedamos todos pasmados y aquí estamos en la mesa para hablar de este tema que genera tanta polémica pero que también del cual se habla muchísimo entre los jóvenes y aquí están con nosotros Karina Galperine ella es doctora en letras y profesora de la Universidad Torcuato y Tela bienvenida Karina Santiago Kalinowski es lingüista de la Academia Argentina de Letras bienvenido Santiago y Luciana Vázquez compañera de la casa bienvenida Lu gracias muy bien bueno, en primer lugar preguntarles a ustedes este cómo surge esto del lenguaje inclusivo bueno, creo que tiene más claro que yo la evolución la estábamos hablando ahí creo que hace unos años no sé específicamente cuántos pero evidentemente uno ve en la esfera pública una evolución con distintos intentos de zanjar lo que evidentemente algunos ven como un problema que es que el genérico en masculino a algunos no les satisface ideológicamente a otros no les satisface porque es un poco impreciso y se lleva bastante mal con cómo han cambiado las composiciones de los colectivos en el último siglo diría yo y se han intentado distintas soluciones el todos y todas el desdoblamiento S la X la arroba claro, porque primero estuvo la X y la arroba que eran muy difíciles de leer ¿no? de pronunciar y a partir de ello se cambia por la E claro, como en realidad el problema la percepción de que hay un problema es que ese problema está en la lengua no solo en la escritura entonces la X o la arroba lo solucionaban en la escritura era ilegible y por lo tanto cuando tenías que leer o cuando tenías que hablar y referirte a eso de otra manera no tenías las herramientas entonces creo que hemos visto una evolución filodarwiniana en donde se está buscando la forma más apta claro ahora, ¿es necesario este lenguaje inclusivo? eso depende un poco de dónde y para quién porque está surgiendo la expectativa de que la persona que está hablando ante determinado auditorio y para la postura que nosotros hemos fijado es fundamental ese rasgo tiene que ser lengua que en algún sentido de todos los muchos que hay sea lengua pública entonces en ese sentido existe la expectativa o bien de usar las fórmulas de inclusión o de no usarlas depende un poco del auditorio entonces necesario desde el punto de vista semántico estrictamente lingüístico no es porque así está codificada el género gramatical en la mente de absolutamente todos los hablantes de español del mundo es así desde que uno tiene un año o sea se aprende naturalmente surge naturalmente después con un esfuerzo de análisis y de crítica en el contexto de la lucha contra las desigualdades de género aparece esta propuesta que presupone que la lengua se configuró de un modo machista ¿sí? ante esto por supuesto hay dos posturas hay gente que le quita absolutamente toda importancia porque dice que es una cosa del azar pero es una cosa del azar que ocurre en la abrumadora mayoría de las lenguas españoles solo un caso tienen el mismo problema francés tienen problemas similares en inglés ¿sí? entonces a partir de esa crítica que se hace sobre la lengua y de la presuposición de que eso no es algo puramente convencional de que evidentemente si durante 100, 200, 1000 años 5000 años y más los hombres han monopolizado todos los roles trascendentes los más importantes los más visibles y han monopolizado cosas como la fuerza física la administración de los recursos valiosos los roles de poder ¿sí? esa configuración del masculino como el género no marcado no parece azarosa digamos ¿no? pero eso es lo máximo que yo me atrevo a decir en este sentido porque casi es una especulación tengo dos preguntas una para cada uno en relación a esta evolución que vos un poco describías de los últimos años Karina por lo menos en el escenario local en la Argentina el primer intento público y ostensible o uno de los primeros intentos públicos y ostensibles de una cierta inclusividad del lenguaje lo hacía la presidenta la expresidenta Fernández Cristina Fernández Kirchner cuando empezó a referirse en lugar de todos como un colectivo que agrupa los distintos géneros a distinguir por lo menos todos y todas pero al mismo tiempo esa misma presidenta estuvo sostenidamente a lo largo de toda la gestión kirchnerista en contra de por ejemplo el aborto legal, seguro y gratuito entonces mi pregunta es ¿es de por sí más justo un lenguaje inclusivo? ¿no puede estar sirviendo para ciertas imposturas de lo políticamente correcto? a mí personalmente no me gusta ni me atrae demasiado esta lectura de es una reivindicación feminista porque la pregunta que vos hacías ¿es necesario? es cierto que no es necesario en el sentido de que nos la arreglamos muy bien durante muchos milenios sin eso ahora la pregunta se puede mirar la respuesta puede darse mirando desde otro lado evidentemente para mucha gente es necesario yo creo que no es solo necesario por una cuestión de reivindicación de causas feministas sino que me parece que en parte hemos usado el masculino como genérico también por una cuestión de practicidad en el pasado hasta hace muy poco en la historia de la lengua hace un segundo te diría la mayoría de los colectivos relevantes de la sociedad profesionales de la vida cívica de la vida pública estaba compuesto o solo o mayoritariamente por hombres entonces incluso por el principio de economía de la lengua era sensato usar el masculino como el no marcado bueno pero después de a poco se fueron agregando en algunos casos palabras no no me viene ahora alguna pero es por ejemplo antes uno decía el médico solamente ahora decimos el médico decimos la médica y se fueron sumando palabras pero de ahí a cambiar el lenguaje en su como un sistema completo o un semisistema es otro paso el fenómeno es el mismo lo que tenés razón es que este cambio si es que estamos ante un cambio que efectivamente se va a afianzar es un cambio gigantesco un cambio que yo no recuerdo en la historia de la lengua pero evidentemente ahí hay una necesidad de no usar más el masculino como no marcado ya sea por razones ideológicas o ya sea por cuestiones prácticas de precisión de la lengua en una época en donde ya ese masculino genérico dejó de ser preciso ahora planteabas que el aprendizaje de la lengua cuando los bebés son muy chiquitos es un proceso natural biológico que activa ese lugar donde la lengua de alguna manera está guardada esperando a ser despertada y esa lengua no incluye estas distinciones y estas problemáticas que la realidad le pone sobre la mesa ahora ¿cómo es eso? entonces la lengua más genuina no debería tener el les y todas estas nuevas variantes bueno yo no lo llamaría lengua más genuina para nosotros esto es un recurso de intervención del discurso público que busca cada vez que aparece alguna de estas fórmulas y en ese sentido da igual más o menos cuál es busca crear una segunda capa de sentido que pone el foco sobre una sobre una injusticia que tiene la sociedad entonces en ese sentido lo que busca es el efecto en el auditorio de reconocimiento de la problemática de además saber que ese enunciador en ese momento se está pronunciando de una manera está diciendo este problema existe nos está obligando a reconocerlo o nos está animando a reconocerlo son dos posiciones distintas la tuya es una posición casi la descripción que haces del fenómeno un fenómeno militante y en el caso de Karina es un fenómeno que responde a cambios de la realidad yo creo que hay los dos que hay una confluencia y por eso me parece a mí quizás estoy equivocada me parece a mí que precisamente porque hay esa confluencia el fenómeno es tan importante yo le contaba a él que yo tengo un hijo de 14 años que en sus chats de Whatsapp ellos hablan sin ninguna necesidad de intervención militante ya con el E digamos es una manera de utilizar la lengua quizás es muy embrionario es muy pequeño ese uso pero yo creo que están confluyendo distintos usos que hacen que el fenómeno tenga una envergadura tal que estamos hoy acá hablando de esto pero no es más bien de un colectivo en particular en este caso el colectivo feminista más radicalizado o más fuerte y no de una sociedad en su conjunto digamos hay un proceso de la realidad social que configura las cosas como masculino después como las cosas están configuradas en la lengua como masculino esa configuración refuerza lo que sucedió en la historia social entonces como dice Karina creo que tiene razón la vanguardia del cambio lo va a tener el cambio en la realidad social es decir nosotros cuando pensamos en un científico y están hechos los estudios pensamos eminentemente en un hombre porque la historia de los científicos son todos hombres poquitas mujeres ahora resulta que el día que haya mitad de hombres y mitad de mujeres esa figuración ya va a cambiar y mientras tanto el recurso de intervenir ese refuerzo ¿no es eso más natural eso que estás planteando? digo acá hemos tenido variadas mesas de casos de ingenieros por ejemplo ingenieras que cada vez son más las mujeres que se animan a estudiar ingeniería que van copando esa profesión en distintas áreas la ingeniería es muy amplia y grande bueno ¿no es ese el proceso más natural cuando en realidad la mujer va tomando esos espacios entonces van cambiando las palabras lo importante es la realidad lo que pasa es que como la lengua refuerza la realidad tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de aquellos que quieren modificar la realidad tocar ese refuerzo como un modo de prender la luz sobre una problemática ahora Santiago vos planteabas una cuestión retórica es decir hay una voluntad de un emisor de mover de conmover un auditorio en algún sentido si ese emisor tiene una intencionalidad de reafirmación de ciertas inclusiones que han estado fuera de la sociedad va a usar el lenguaje inclusivo ahora también depende entonces de la intención de ese emisor entonces imagino yo no tiendo a usar el lenguaje a veces digo todos y todas chicos y chicas pero me cuesta el chiques todavía el lesdipoteres lo que quiero decir ahora no soy una persona retrógrada estoy alineada con un montón de causas modernas y del futuro entonces no puede haber una especie de policía del lenguaje que me obliga a usarlo yo cada vez que puedo lo digo cuando alguien no usa el genérico no usa estas fórmulas de inclusión está usando la lengua española está usando la gramática de su lengua no lo convierte automáticamente en un abogado del patriarcado claro ahora tampoco podemos intervenir la libertad que tiene alguien de usar un recurso que ve útil en el marco de una lucha para cambiar la sociedad claro pero en una escuela por ejemplo que pasaría en una escuela no hay que subestimar a los chicos en el sentido de que esto que decimos el género gramatical está configurado de esa manera y lo tienen clarísimo desde que tienen dos años después entienden por lo que yo estuve hablando esto faltan estudios comprensivos y demás pero por lo que estuve hablando con docentes entienden perfectamente qué es una cosa qué es la otra qué significa con quién usarlo dónde para decir qué cosas porque eso es fundamental digo en una escuela hay un lenguaje hay una currícula de hecho nosotros le hicimos la consulta a la RAE ahí está la respuesta que tenemos el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español además de ser innecesario pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos claro semánticamente es innecesario ahora puede tener otras necesidades que no sean lingüísticas y en tu caso Karina que estás siempre muy abierta a las modificaciones de la lengua ¿cómo ves esta definición de la RAE? bueno me parece lógica esto es lo que la RAE tiene que hacer nosotros estamos viendo algo en movimiento incipiente embrionario lo suficientemente grande insisto como para que hablemos de eso pero no es ni por cerca un fenómeno afianzado en la lengua la RAE estos fenómenos solo tiene que aceptarlos e incluirlos cuando sea un fenómeno afianzado así que a mi me parece esto es lo que tiene que hacer está bien si no hiciera esto no estaríamos hablando de un proceso de cambio estaríamos hablando de un proceso afianzado entonces me parece perfecto y me parecen compatibles las dos cosas es un indicio de que hay un cambio bueno la RAE yo tengo cuenta de Twitter la RAE viene contestando esto cada vez más muchísimo que la RAE tenga que contestar esto significa que hay algo que está compitiendo con esto haciendo interpelar esto que dice no es necesario bueno no fue necesario evidentemente insisto hoy sí yo quería decir algo sobre lo que dijiste antes de los ingenieros porque a mi me parece que esto es una evidencia de que la realidad ya cambió yo no veo esto como una intervención en la lengua para que la realidad cambie y la sociedad sea más justa o lo que sea yo veo una lengua que ve unos colectivos que ahora en la mayoría de los casos o son 40 y 60 o 50 y 50 o 60 y 40 más mujeres que hombres y entonces ve este genérico masculino y le parece que la lengua está atrás de los fenómenos sociales Karina siguiendo el tema de la escuela la cuestión de la escuela es que los contenidos que finalmente se deciden enseñar en la escuela en un aula donde van chicos cuyas familias pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con el lenguaje inclusivo es que la escuela da contenidos relevantes considerados relevantes por la sociedad después de enormes discusiones después de enormes tramitaciones sociales después de enormes procesos de largos procesos de decantación donde el Estado en algún momento dice bueno el Estado después de todo este proceso decide que la currícula va a incluir ciertos contenidos esa currícula no incluye el lenguaje inclusivo como enseñanza oficial no genera una especie de riesgo de avasallamiento un docente que decida enseñarlo a familias que no están de acuerdo con ese lenguaje y no ha sido sancionado por el Estado ese aprendizaje bueno digamos nunca se va a poder lograr que todo el mundo esté de acuerdo digamos entonces como te decía no hay que subestimar las intuiciones lingüísticas de los estudiantes por más chicos que sean no es que hay peligro de que les cambiemos la lengua que tienen en la mente la lengua no es fácil de cambiar no la cambian dos personas no la cambia un colectivo militante no la cambia un sindicato no la cambia la Real Academia Española no es fácil cambiar la lengua el voceo que usamos nosotros lo combatieron durante un siglo y medio y no pudieron y ni siquiera ahí hay una ventaja de ningún tipo es simplemente porque los hablantes se decidieron a usar eso por razones que no tiene ninguna ventaja comunicativa nosotros no vemos que haya en el genérico un tema de comunicación lo vemos no es un tema lingüístico lo vemos como un tema retórico y por eso nos parece mejor lo que hace la Academia Argentina de Letras que no se pronuncia sobre un tema que no es lingüístico que lo que hace la Academia Española que se pronunció en 2012 pero son posturas que están dentro del debate pero por qué no se pronuncian no se pronuncian para dejar ver cómo fluye y después a partir de eso porque todavía no es un fenómeno lingüístico por lo menos esa es mi opinión la Academia Argentina yo no hablé en detalle con los académicos pero una institución que se dedica a la lengua no se debería pronunciar sobre un fenómeno del discurso político claro porque no es un fenómeno lingüístico todavía todavía yo creo que sí yo en eso no estamos de acuerdo yo creo que no es solo un fenómeno digo los chicos hablando tendrá o habrá empezado con una voluntad de intervenir pero yo lo que veo es la aparición de un tercer género y eso es un fenómeno gramatical para mí todavía embrionariamente pero digo no solo es un fenómeno gramatical yo insisto es un fenómeno gramatical de dimensiones que yo no he visto nunca antes la creación en un tiempo record de un tercer género ahora los chicos como dice él no los subestimemos los chicos pueden manejar muy bien lo tradicional y aprender el género masculino como genérico y al margen en otro tipo de interacciones utilizar esto claro pero es importante es importante esa distinción que estás haciendo no sé a nosotros a mí me enseñaron el tú toda mi vida nunca fui divos en la conjugación y después lo pusiste a hacer bueno y conviven son cosas que conviven imposibles los hablantes se decidieron nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias a ambos un placer como siempre vamos a ir a una pequeña pausa en café de la tarde quédate ahí que ya venimos con más gracias 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 ¡Gracias!